¿Qué onda y tan gamers? Bienvenidos a un nuevo Gamer Funtos MxShow. Yo soy Kefran y me acompaña... Kefran y me acompaña... Kefran y me acompaña... Kefran y me acompaña... Obligadamente... Obligadamente me trajo aquí... Es más, aquí ahora también tiene... A guardia... Ahora tenemos este... Mascota el día de hoy... El cual... El cual este... Nada más quiere que le estén acariciando... Este... Pero... ¿De qué vamos a hablar hoy, mi estimado? Hoy vamos a hablar de... De Chuper... De Chuper... ¿De Chuper? Del Chuper... No, no, de ese Chuper no... Ah, de Chuper... De Chuper Man... De los superhéroes... Ya carga la... Que ya que va a estar ahí... Pues ya carga la... ¿Viste? Como si fuera tu hija... Ya que esté este... En cámara... Para los que querían conocer a uno de... Los perros... Pues ahí está... Muy mal cargada... Pero pues... Este... Pues vamos a hablar de los superhéroes... Y cómo se han adaptado a los videojuegos... Sí... Y desde tiempos inmemoriales... Cuando todavía... Los cavernícolas buscaban... Cómo hacer... Ruedas y... Y se hacían videojuegos de superhéroes... Pues bueno... Vamos a empezar... Vamos a empezar... ¡Órale! Pues bueno... Mi estimado GC3... ¿Cuál fue para ti... El primer videojuego que recuerdas... Haber jugado de superhéroes? ¿De superhéroes? ¿De que ven hacia tu mente? Eh... Superhéroes... Yo creo que... Fue los X-Men en el... Este... Creo que fue en el NES... Que era un... Este... Un todo... Un... Este... Mono contra el mundo... Bueno así yo los llamo... Vale, gorro que si llamo... Que podías elegir entre varios X-Men... Que era... Entre... Cíclope... Wolverine... Creo que Coloso y otro X-Men... Fíjate que yo... Este... El primero que llegué a jugar de superhéroes... Fue el de las 8 de anilla... Ese creo que fue... Este... Creo que también a ti te tocó jugarlo un ratito... Y la verdad era un juego muy muy bueno... Pero muy muy difícil... Sí... Incluso para los estándares de hoy en día está difícil... Las... Las dos... No... Dos no... Al menos en el NES hubo... En el NES hubo... Dos entregas canónicas... Y aparte hubo una adaptación del juego de arcade... A la NES... La de arcade era la... La de arcade estaba bien bien loca... Y lo chido también de esta versión de arcade... Era que podías... Jugar con otros tres cuates... Sí... Era un desmadre... Sí... Era un desmadre jugar con... Cuando estaban de moda los... Beat'em up... Estos juegos... De uno contra el mundo me vale goberno... Y este... Pues era así... Este ir pasando... Como de escenario en escenario... Matando a un montón... Un montón de enemigos... Eran buenos... Los beat'em ups... Mayormente... Puestos con superhéroes... O... Personajes que eran... Prácticamente superhumanos... Tenemos... Doble dragón... Tenemos... Este... ¿Cómo se llama? La de Haggard... Este... La de... Ah, ese fue el nombre... Tuvimos Capitán Comando... Final Fight... Final Fight... Sí, sí... Tenemos la de este... ¿Cómo se llama esta? La de las Tortugas Ninja... Obviamente... Tuvimos también muchos de Batman... De Batman... Donde vivimos... Superman... Que tuvo... Tuvimos... Ha tenido... Pesadillas... Creo que de Superman... Este... Personaje que menos... Adaptaciones buenas ha tenido... ¿No? Ha tenido... Muy pocas... Muy buenas... Es que... Bueno... Así de... Que yo me acuerde... Pues para... Bueno... No me tocó jugar en... Este... Ninguno de Superman... Pero los poquitos que llegué a ver... Este... No estaban así... Que digas tan chidos... No... Me daban mucha penita... Mucha vergüenza... Pero había otros... Que estaban decentes... Por ejemplo... Uno que podías elegir... Entre dos personajes... O sea... El Player 1 era Superman... Y el Player 2 era Shazam... Eso sí... Te escuchaba interesante... Sí... Era un Víter... Como todo... Como la gran mayoría... Nada más que... No era de... Este... No era... Como 3D... Sino... En pura 2D... Otro que... También ha tenido muy buenas... Adaptaciones a los videojuegos... Spider-Man... Me parece que... Fíjate que... Yo creo que... Entre lo que es Spider-Man y Batman... Ahí se la llevan... Entre... ¿Quién tiene la mejor adaptación... En un... En un videojuego? Ah... Claro... Claro... Y sobre todo... Este... Hablando que son... Franquicias o... Personajes... Que son conocidos ya desde hace mucho... ¿No? Que la gente los quiere... Y los adora... Y los ama... Exactamente... ¿Por qué? Este... Y... Bueno... Como dices... Últimamente han tenido muy buenas adaptaciones... A videojuegos... Por ejemplo... Batman con la serie... Obviamente de Arkham... Este... Y... Spider-Man con el último juego que salió para Playstation... Sí... Está bastante bueno... Además de que también... Este... Bueno... Si es de recordar... Este... Los que salieron para la Play 1... También estaban bastante buenas... Los dos juegos creo que fueron... Están muy muy bien hechos... Sí... La mera verdad... Son muy recordados con un gran cariño por varios jugadores... A mí incluido... Y es que te... Soltaban en un ambiente y en 3D... Y tenías libertad de exploración... Ajá... Sí... No era así de que como que a fuerza sigas el caminito... Exacto... Sino que te daban... Eso que escuchan es el perro... No yo... Yo no... No fue... Este... Este... Pero bueno... O sea como que desde ahí ya se veía que sí podía haber buenas adaptaciones a... A videojuegos... Ahorita hablando de X-Men... Pues creo que también un lugar en el que han brillado los juegos de superhéroes... Ha sido en los juegos de peleas, ¿no? Y que mejor que recordarlo por ejemplo con uno de los primeros... Que era Street Fighter contra X-Men... Exactamente... Y ya después como dices... Se convirtió en el juego que tú mencionas, ¿no? De Marvel contra Capcom... Que ya ahí le metieron superhéroes al por mayor... Y después tenemos los lindísimos... Este... Jugadores de PC... Que tienen el... ¿Cómo se llama este juego donde le meten tantos personajes como se les antoja? No bien... No me acuerdo... Que ya le metieron Superman... Superman dorado... Superman metálico... Este... Batman, Batman niño... Joker... Ya metieron todo... Y por ejemplo como dices... De parte de DC tenemos los... Los Injustice... Los Injustice... Y todo esto... Y todo esto... Este... Que son juegos también de peleas un poquito ya más maduros... No tan... Este... Digamos caricaturas... Estos como los Marvel contra Capcom... Este... Ni tan alocados... Porque hay que ser sincero... Los Marvel contra Capcom... Son muy alocados... Eran una acción muy rápida... Son muy dinámicos realmente... Y bueno... Los de... Que hacen... Este... Los que hacen... Mortal Kombat... Ya me acuerdo como se llama... Se llama Mugen... El Mugen... Pues esto si es un ritmo más lento... Pero si es un ritmo más cruel... Más sangriento... ¿No? Sí... Más sangriento... Más... Digamos... Real... Y te digo... Es como más han brillado la serie de... De los superhéroes... Porque realmente creo que son dos mundos que... Como que si se adaptan muy bien el uno al otro... ¿No? Sí... O sea... No es tan... Este... Tan... Fuera de onda un mundo del otro... Porque... En el mundo de los cómics... Es un mundo totalmente fantástico... Y en... ¿Dónde puedes explotar eso mejor? En que en los videojuegos... Si... Dicen... Ah... Es que también en las películas... Pues miren... ¿Cómo sufrieron para llegar a este punto? Sí... Y aún así... Este... Creo que... Cuando ves... Este... O disfrutas de un juego de un superhéroe... Realmente tienen un guión muy bien... Hecho... Muy bien adaptado... Cosa que... Siento que todavía en el cine no... En el cine como que todavía les falta... Llegar a ese nivel de los cómics... Que si bien no son películas malas... Ni... Ni nada... Me refiero a eso... Todavía les falta un poquito para llegar... Siento que les falta ese poquito... ¿No? Porque... Por ejemplo yo... Que te digo... Que jugué Injustice Gods Among Us... Que tiene un... Un muy buen guión... Un muy buen guión... La verdad es una muy buena historia... En la que maneja el juego... Este... Y luego me voy a los... A las películas... Por ejemplo las de... La Liga de la Justicia... O de... El Superman... O de esas... Así como que te quedas como... Híjole... Le faltaba un poco... Aparte que también como que elegir al personaje... Bueno al actor... Que interpreta al personaje... No es también nada fácil... Exacto... En cine... Y en... Como que... Y en videojuegos es más fácil... Si en videojuegos es más lo modelas bien... Y ya queda de chido... ¿No? Que fíjate... Como hay videojuegos con muy buen guión... También hay videojuegos... Que han tenido un mal guión... Pero sacados de películas con buenos guiones... Sacados de cómics... Ajá... Tenemos a Robocop... La película... La primera película... Está muy bien hecha... Tiene un muy buen guión... Está sacada del cómic... De Robocop... Que... No está tan apegada... Pero... Si se lo compran... Y tenemos los videojuegos de Robocop... Que salieron en esa época... No tienen casi nada de guiones... Nada más dispararle a todo... Bueno realmente... En esta época del NES y... Demás... Pues no le podías meter mucha historia a un juego... ¿No? Era mucho... Este... Meterle mucho texto... Y pues realmente... Nosotros cuando éramos niños... Lo que nos importaba era jugar con nuestro... Era jugar... Era... No tanto hay que mi... Este... Tenga la historia... Además de que... Al menos para nosotros que nos llegó en inglés... Pues también este... De chavitos no... No entendíamos ni jota... Nada más le poníamos a A A A... Para que corriera rápido... Sí, para que corre ya... Que fíjate que... Que la... Había juegos que... Se brincaron esos dos... Este texto y te dieron a entender todo con el propio juego... Ajá... Tenemos a las Tortugas Ninja... Ah... Tortugas Ninja 2... Que te lanzaban directo... Te lanzaban directo a la acción... Y tú le entendías al juego... Sin necesidad de leer... Si nunca leíste los diálogos... Te valió a gorro... Porque le entendías totalmente a la historia... Sí, era totalmente entendible... Las animaciones... O las imágenes que te ponían... Este... Como dices, ¿no? Como que te narraban toda la historia... Sin tener que meterte a leer... Exacto... Y bueno... También... Así como hay grandes obras... Como las que mencionamos... También hay grandes... Fiascos... Fiascos, ¿no? Y al decir... El que se me viene rápido a la mente... Es Superman 64... Ese... Yo creo que es el que está en la... Así en... El número uno de las listas... De los peores juegos de superhéroes... De los peores juegos de la historia... O sea... No digamos de superhéroes... Sino de la historia... O sea... ¿Cómo pudieron... Hacer que un personaje tan... Tan bueno... Como Superman... Terminara en un juego tan malo? No lo entiendo... Todavía no lo entiendo... Sí, realmente es un... Este... Juego... Este... A mí me tocó jugarlo en ROM... Realmente nunca lo tuve... Este... Físico... Físico... Es un juego con mal control... Güey... Con una... Un sistema de juego también medio... Extraño... O sea... Estar pasando a Superman por aros... Y luego los escenarios estaban así como mal hechos... La verdad no, no... No te la creías que era un juego... Muy feo el juego... La verdad como que lo hicieron con 3 pesos... Y así... Ya lézate este juego... Ya no es para aprovechar la branquilla... O sea... No mames... ¡Es aprovecharon a Superman! Y estoy seguro que es un juego que vendió mucho... Sí... Por el nombre... Por el nombre de Superman nada más... Por el nombre de Superman vendió mucho... Pero... Y es muy conocido a pesar de lo malo que sea... Exactamente por eso es conocido... Porque todos lo odiaron... Todos... Tenían... Grandes esperanzas... Y los mandaron al cuerno... Otro que me acuerdo... Que no estaba tan bien... De hecho... Este... De inicio a mí Batman del título nunca me gustó... Este... Pero hubo un juego también para Play 1 y para... Ah... De 64... Que... Este... Se llama Batman Beyond... Return of the Joker... Si no me lo recuerdo... Sí que era... El Joker... Estaba... Cibernético... No... Era como un holograma... ¿No? Algo así... Este... Realmente nunca me gustó... El control estaba feo... Era como un beat... Pero mal hecho... Con enemigos muy... Muy repetitivos... Prácticamente el enemigo que veías en la primera escena... La veías también en la última... No... No... La verdad está... Fatal... Este... Y la verdad... Este... Como que si dices... Ah... Como te desaprovechan estas... Y fíjate que... No es que no se pueda hacer un beat em up... Bueno en 3D... Si se puede... Y hay ejemplos... Tenemos Marvel Alliance... Uh-huh... Que es una muy buena forma de hacer un beat em up... En 3D... A mi me... Me enfrascaron... Me gustaron... Me super encantaron los juegos... De Marvel Alliance... O... X-Men Alliance... Digamos que también lo más moderno que se adapta a este sistema... Los de Lego... Los de Lego... Que si bien no son para todos... Yo entiendo... Este... Llega un punto en el que si ya jugaste uno de Lego... Ya jugaste todos... Pero pues si es la primera vez que le entras... Este... Batman con Arkham... Que se ha arriesgado... No es un beat em up clásico... Sino... Es más como... Al estilo God of War... Uh-huh... Sí... Tenemos al... Y el John King maneja también... La serie de Arkham Knight... Está muy bueno... Por eso... Arkham Knight... Y Arkham... Arkham Asylum... Arkham Knight... Arkham Asylum... Arkham City... Arkham Origins... Y todos los que salieron de Blackface... Por eso dije Arkham... Para hacer todo Arkham... Y los de Spider-Man... Iniciaron una buena fórmula... Después pasaron a tener... Después del Spider-Man... Que estuvo PlayStation... Creo uno... O dos... Hubo uno de PlayStation 2... Este... Que fue el pasado en la segunda película... Que estaba bien el juego... O sea... No estaba... Estaba basado obviamente en la película... Pero... Como que si tenía sus cosas chidas... El juego la verdad... Llegó el 3... Este... Y ya fue cuando así como que... Como que así se... O sea... Es lo que no entiendo... De que ya habían descubierto... Cómo hacer un buen juego de Spider-Man... Que van y la riegan... Después dicen... No... Creo que sí estaba buena la fórmula antigua... Sí... Y realmente hasta... Cuántos años después... Tuvimos un juego decente de Spider-Man... De Spider-Man... Y... Y es un personaje que está difícil de hacerlo... Difícil de hacer un buen juego de Spider-Man... Porque... El propio personaje es... Muy ágil... Es muy rápido... Pero no es muy fuerte... Sí... Y te requieres también... Este... Tener... Como... En este aspecto... Como un mundo abierto... Que se logró en este último juego... En el cual explorar... Porque pues si bien... Este... Una de las cualidades... Más chidas de Spider-Man... Es que se columpia... Que se columpia... Sí... O sea... Eso es lo que más te atrae... De este Spider-Man... No tanto que... Sepa hacer mil marometas... O pueda... Este... Cargar a un carro... O esquivar los trancazos del lagarto... Del hombre de arena... O de los... Villanos que tiene... Que tiene un buen... Si no te gusta... Eso que... Como se columpia... Sí... Y te digo... Actualmente... Este... No hay tantos juegos de superhéroes... Pero... Al menos siento que... Como que... Los que están saliendo... Los están... Como que... Cuidando mucho... Están aprendiendo que... Les... Si les pueden sacar jugo... Pero... Sabiéndoles implementar... Porque si no lo saben implementar... Caen en fiascos... Por eso ya no sé... No sé por qué... A lo mejor es por esa razón... Que no quieren aventarse otro juego de Superman... Porque... El... Superman de 64... Fue el gran fiasco... De la empresa... Sí... Y además como adaptas... Este... O qué tipo de cosas necesitarás... Para adaptar un personaje... Que lo pueda hacer todo... Exacto... Es muy difícil... Y a otros personajes también como... Este... Quizá Flash... O... Este... A ver... De que no... Este... No han tenido estas adaptaciones a videojuegos... Este... Exactamente... Porque no tienen... Cómo poderlo hacer... Para que sea algo... Este... Entretenido en un juego... O sea... Está padrísimo en el papel... Pero no es lo mismo el papel que el juego... Unos... Unos dicen... Que yo me he encontrado... En foros que dicen... Ay... Es que es bien fácil adaptar un cómic al videojuego... No güey... No... No es nada fácil... ¿Por qué? Porque el cómic... Tú lo ves desde un punto de tercera persona... Y en el videojuego lo vas a ver desde la primera persona... Sí... Y además en un cómic... Pues si bien te presentan las viñetas y todo esto... Pues muchas de las acciones... Tú te las imaginas güey... Este... En un videojuego no te... No es como que te lo tengas que imaginar güey... Te lo tienen que mostrar... Exacto... Y que te lo muestren... Pues ya te cambia totalmente también la experiencia de... Y si te lo muestran mal... Porque muchos se quejan de que... Ay... Es que... ¿Por qué me lo ponen todo con cinemáticas de nada más... Apreta un botón y me das toda una cinemática? Sí... Y... Se quejan también de que... Ay... Es que no tiene la misma dinámica de hacer la pelea... Este... Así en directo que si me lo pusieras en una cinemática... Bueno... Pónganse de acuerdo... Pero para concluir... Este... ¿Son buenas las adaptaciones de superhéroes al videojuego? Actualmente ya están mucho mejor que antes... ¿Tu juego favorito de superhéroes? Ah... Marvel a Lion... Marvel a Lion... Pues yo también creo que... Las adaptaciones han sido buenas... Creo que cada vez van... Este... Mejorando en esto... Y esperemos tener cada vez mejores productos de superhéroes... Y en cuanto a mi juego favorito... Creo que sí me voy por los altos... Sí... Ahí están los gustos de uno y del otro... Uno quiere asesinar... Batman nunca asesina a nadie... Este... Pero bueno... No lo decía por ti... Lo hacía por mí... Pero bueno mi estimado... Yo asesino en masa... Despídate... Y me despido... Yo me retiro... Ya por fin voy a poder escapar... Yo tomo el perro ahí... Para que te muerde... Los tanates... ¿Me das 5 segundos de ventajas? No... ¿No? No... Entonces te ocupo de escudo ahí... Pues bueno... Yo soy Kefren... Muchas gracias a CS3... Por acompañarnos este... En este show... Y pues nos vemos en un siguiente... Hasta la vista... Baby... No olviden suscribirse... Compartir... Comentar... Nos vemos en la siguiente... Y... Play now... ¡Suscríbete!